¿Qué es la disciplina? Sí, pero... La disciplina no consiste en que uno grita y los demás se caen. No, entonces no podríamos diferenciar un alumno de un solo alumno. Una persona con disciplina es alguien... No me digas que te ha asustado. La vi último cigarro. ¡Gilipollas! Me la has tirado por mi culpa. ¡Qué pena, tío! La que me vas a dar tú, ¿cómo no te largués? ¡Venga, fuera! Vete tú. No me apetece irme a clase. ¡A la que corra al aire, venga! A mí ya nos van a pillar los dos. ¿Te recuerdas algo? A nada. Pues si hay amigo. Yo sé que venís con la idea de... ¿Qué haces? No te voy a dar nada. Suéltame. Mierda. Eso sí, si alguno me va a subir... ¿Ya estás aquí? ¡Hijo de puta! Me has inyectado mismo que esos chavales. ¡Suéltale! Estoy muerto, ¿no? En una sola me quedaré ciego y muerto. Eso es lo que tú querrás. ¡Y no voy a morir solo! Necesito nada de ti. ¡Nada! No lo entiendes. No lo encontrarás en ninguna farmacia. Ni te lo va a recetar ningún médico. Soy yo la única persona que te lo puede conseguir. ¡Pues dásela! ¡Dásela! ¿Y esto cambia de qué? Si te quedas quieto, calladito. Si no enfadas al papá, cada día tendrás duración. Si le digo a mi papá que se metan sus medicinas y sus chantajes por donde le queman... ¿Entonces será como tú dijiste? No morirás solo. ¿Qué pasa? Vosotros decidís. Espero que hayas practicado mucho este verano. Me sorprendería ganarte aún más deprisa que el año pasado. Lo único que te va a sorprender es lo limpia que va a estar siempre a tu clase. ¿Y sabes por qué? Porque voy a barrer el suelo con tu cara. Con esa. Muy bien, chicos. Qué gracioso es todo lo que dice Iván, ¿eh? Me extraña que no haya un coro de risas cada vez que habla. Quiero que tus compañeros... Te den. Eh, ¿buscabas esto? Joder, qué gilipollas. Creía que no me lo habían dado. ¡Dámela! ¿La quieres? Pues tendrás que darme algo a cambio. ¿Ah, sí? ¿Y si no, qué vas a hacer? ¿Dejarme morir? Ven aquí. No. ¿Eh? Iván, no me encuentro bien. Y con esto no se juega. Dámela. Ven, te digo. Iván, me estoy mareando. ¡Dámela! Vaya, pues... Lo siento. Julio, ¿por qué no me has dicho que estabas tan mal? Venga, va. Abre. Venga. Venga, ¿eh? Te dije que no quería jugar con esto. Mira, vete a la mierda. Hombre. ¿Qué? Ha sido súper bonito. Te has asustado, ¿no? Tampoco tanto. A ver. Iván, te late el corazón súper rápido. ¿Por qué me pones de mala hostia? No. Eso es porque te pongo así. Reconócelo. Ay, tonto. Iván, ¿reconócelo? Lo siento, pero... Se te acabó el tiempo. Bueno, a ver. ¿Dónde te irías si pudieras escaparte? Lo primero que harías sería sacar a María del psiquiátrico. Aunque sea con pistola. Pero entonces tendríamos que robar un banco o algo así para poder irnos lejos. O sea, que te vendrías conmigo. Si vamos al 50%, a lo mejor me lo pienso. Ya te he hecho. Tortolitos. ¡Viva! ¡Viva! Iván. Te voy a echarnos de menos, Kari. Ya es Navidad. Yo no te compro nada, Kari. ¿Qué coño es esto? ¿Qué pasa? No sé, esta ampolla no sabe medicina. A ver. Entonces no vas a ir. Iván, joder. Que no sabemos qué te puede pasar si estás un día sin tomarla. No seas capullo. Muy bien. Espera, espera. No vas a ir. ¿No voy a ir a dónde? No vas a ir a pedir la medicina por mí. ¿Pero qué más te da? Que le voy a decir que es para mí. Tan fácil como eso. Así no se irá tu orgullo de mierda. Porque a mí no me importa suplicar si hace falta. Eso no es verdad. ¿Ah, no? No. Eres algo más orgullosa que yo. Y te apetece tan poco como a mí ir allí. Y darle esa satisfacción. ¿Pero sabes qué me apetece aún menos? Ir a tu entierro, imbécil. A veces me dices cosas tan bonitas. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte sentado en la cama hasta que te den la dosis de mañana? Te lo digo en serio. Tracarte tu orgullo por mí es... Es algo que a mí me costaría muchísimo hacer. Está, que es tu forma de darme las gracias. Eso es lo que intentas. Porque, no sé, a lo mejor deberíamos llamar a alguien para que venga y lo grabe. Esta es mi forma de darte las gracias. No, no. Es que no me escuchas. Te puedes quedar ciego. Me gustaría llamarlo. ¿Quién quiere perderse estas maravillosas vistas? Voy a tener que desaparecer más a menudo. ¿Has tenido algún síntoma? ¿Estás bien? Estoy de puta madre. ¿Te ha dado la medicina? Estoy bien, de verdad. Estoy bien. Iván, te encuentras bien que te viste muy pálido. Sí, 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 sí. Si vas a hacer de enfermera, podías ponerte una faldita blanca y cortita, ¿no? No, no, no. Que... que te quiero, ¿vale? Adiós. Nada, me ha dicho que está bien. ¿Y tú cómo estás? Pero ¿cuántas veces me lo vais a preguntar hoy? Estoy bien, hombre, que estoy bien. Si me dejarais en paz ya estaría de lujo ya. ¡Ibán, joder! ¡Déjate ya de gilipolleces! Antes en clase te has sangrado la nariz, ¿verdad? No iréis, no te he dado la medicación. Vamos a pedírsela, por favor. Julia, Julia, que me he tomado la medicación. Enterita, entera. No hay que pedirle nada. Ya está, hombre. No seas ridícula, por favor. Entonces, ¿por qué no te creo? Pues... Como yo no me creía lo de los fantasmas, por idiota. Además, si me muero tú y yo vamos a seguir en contacto. ¡Eres imbécil! ¡Tío, no tiene gracia! Oye, ¿lo has hecho alguna vez con... con un fantasma? Pero no me gusta que hagas bromas con estas cosas. ¿Sí? ¿Qué te gusta? No, no me gusta. No, no me gusta. Entonces supongo que tendré que darle las gracias a tu novia por decirle a María de que viniera. ¿No? No sabías que fue ella. Qué sorpresas te da la vida, Iván, ¿eh? Como le hagas algo a María, te juro que... ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar matarme de nuevo? No tienes lo que hay que hacer, no soy capaz. ¿Tú cómo lo haces, papá? ¿Cómo puedes matar a tu mujer y a tu propio hijo sin pestañear? ¿Te lo has dado? ¿Cómo que no? ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? Hay algo que no sé con todo. ¡Se te va la cabeza, Iván! ¿Cómo se te ocurre intentar matar a tu padre? Es que se te va la olla, chaval. ¡Basta ya! Te no es culpa de Iván. Si no fuera por la escupeta sería por cualquier otra cosa, porque siempre van a tener una excusa para matarnos. No, cállate la bocanda, cállate. Si quieres defender a alguien, búscate a otro, ¿estamos? Pero de qué te pasa, imbécil. Nada, nada. Es solo que no me fío de la gente que me traiciona la primera de cambio. Tres niveles principales. En el primero, citando errores típicos de perfección. Él cuestionaba cierta clase de discusiones sensoriales. En el segundo... ¿Venía lo de antes? ...una cosa muy interesante, que es señalar la similitud entre vigilia y... La próxima vez que quieras ayudar a alguien te apuntas a un maneje para salvar las ballenas. Pero a mí me dejas en paz. ¿Tú de qué vas? ¿Lo de traicionar? ¿De qué va eso? Te les has contado dónde estaba María. Es que eres una bocas. Chicos. Mira, ¿qué dice por ti? Mira, anda ahí que te ven. Yo fuera de la clase los dos. Lo siento. ¿Para qué coño te metes? ¿Eh? ¿A salvarte la vida, por ejemplo? ¿Para que no te murieras? ¿Te pareces una buena razón o qué? ¿Qué coño te crees que eres para tomar esa decisión? ¿Tu chica? Tú y yo solamente hemos echado cuatro polvos. Eso no te da derecho a nada. Y menos a decidir por mí. ¿Te queda claro, leñata? Tranquilo, que la próxima ya no me equivoco. ¡Genial! ¡De puta madre! ¿Y a ti qué te pasa? Que me estaba acordando de la nota que me escribiste cuando teníamos seis años. La de ¿quieres ser mi novia? Y cuando te fui a decir que sí me tiraste de la coleta. A seis años tenía su gracia. Pero ahora estás igual. Sigues haciendo lo mismo. Si esto es por Julia, la que la ha cagado ha sido ella. Por contar dónde estaba mi madre. Iván, si lo ha hecho es porque te quiere. No sé cómo lo haces, pero cuanto más te crea alguien, peor le tratas. A lo mejor es porque la gente que me decía que me quería es la que más daño me ha hecho. ¿No sabes lo que es estar con una persona que un día parece estar dispuesta a poner el mundo a tus pies y al otro día no quiere ni mirarte a la cara? Debería darte una oportunidad. No todo el mundo te va a fallar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Llevamos todo el día de morros. Ahora que hace las paces, ¿no? Que siento si te he gritado y te he llamado niñata y... y no sé qué más. Me da igual. ¿Qué es lo que te da igual? Me da igual que me grites. Me da igual que me insultes. Me da igual todo lo que digas o hagas, Iván. Pues a mí no, joder. ¿Eh? Te estoy diciendo que lo siento. Que ya sé que si has llamado a María no es por joderme, sino por... porque me quieres. Y... aunque a veces no lo parezca, pero... yo también te quiero mucho. ¿Sí? Venga. Si me quisieras, no me tratarías así. Así que, por favor, olvídate de mí. Julia. Tú, rompe techos. A ver si te fijas un poquito cuando coja la ropa. ¿Qué dices, chaval? Mira, aquí pone tu nombre, ¿lo ves? Eh, na, no. ¿Eh? Muy bien. Te parece nuevo. No, en cambio, tú no eres nuevo para nada. O sea, sigue siendo el mismo borde gilipollas de siempre. Mira, niñata. Me dejas en paz, coño. No, deja tú en paz a todo el mundo. ¿Tú? ¿Estás en mi sitio? ¿En serio? Ya. ¿Sabes qué? Tienes razón. Puedes caer de ahí al resto de cosas. La probabilidad de sentarme junto con la chica más guapa del colegio es entre uno y cincocientos cincuenta y cuatro. Lo cual es tío de suerte. ¿Por qué no calculas la probabilidad que hay de que te pegue una hostia antes de que empiece la clase? Cállate. Mucho. Prueba con Samuel Spey. Nada. ¿Pero qué esperáis encontrar ahí dentro? O igual también están las preguntas del examen de recuperación. Con un poco de suerte Elsa nos pone las mismas y lo bordamos. Tú ni con las respuestas a pruebas, hijo. Vicky, prueba a ver la caza fantasmas, me toca a los cojones. Pon. Él es del colegio, tío. No vamos a sacar nada en claro, ¿eh? Pues existen muchas probabilidades de que estén los comentarios de texto que hizo tu amiguito el caraculo el año pasado. Me han dicho que son orgásmicos. No encuentro el papelito donde tenías que dar la palabra en alemán. Pues nada. Dar un toque a la niña fantasma y que nos tire los dados otra vez, anda. Claro. Mucho mejor que haya muerto ya sola y para nada. Que yo no he dicho eso, coño, Iván. Déjalo. Roque, no entres. Estaba hablando contigo. Pues te callas la boca. No, te callas tú y te vas de mi habitación. Que me vaya. Sí. ¿Y me vas a abrir tú la puerta o la atravieso como tus amiguitos en los fantas? Hola. Me han dicho que me muere a esta habitación. Si queréis, vuelvo luego. No, no vuelvas. Esa cama no está libre, ¿me oyes? Pero si Elsa me ha dicho que Carolina se había vuelto a casa. Lo que me diga Elsa me lo paso por el... Está libre. Déjalo. Pasa. Bienvenida. Tira un noticio y se pone a saltar a la patacoja. Niñata, ¿veis esa silla vacía de ahí? Pues a ver si te entérale que no estamos para tus gilipolleces. No, estamos para las tuyas, no te jode. ¿Qué coño haces en mi habitación? No te preocupes. Es que contigo me descojo. Cuando te voy a ver en mi habitación te reviento a la cabeza. ¡Ciéndete! Ya, ya. ¿Y esto? ¿Sabes la silla de Iván que tiene la cabeza más dura que una piedra? Pues no es la parte más dura de mi cuerpo, cariño. ¿Eso significa que lleva años apareciéndose por este internado? Que vamos, es de locos. Bueno. También quiere decir que Julia no es la única que lo ha visto. Digo yo. Pues mira, tú te vienes, ¿no? Así puedes montar un club de cazafantasmas y organizar botellones en el cementerio. Oye. Cuéntame. Ya que tu papaito tiene tantas medicinas, ¿por qué no le pides una para cerebro? Que a lo mejor lo tuyo sí que tiene cura. ¿Habéis acabado ya? ¿Se ve? ¿Y te abierta la puerta para qué? ¿Para que no entre nadie? Hay que entrar por la ventana desde la habitación. Hola, Julia. ¿Qué? ¿Se ha llegado a pasear a los perritos? ¿Quieres que te parta la cara, imbécil? Oye, tío, eres un poquito masoca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No has tenido suficiente antes o qué? Mira, chaval, ¿por qué van para los pies? Si no te reviento la cabeza, ¿no? Ya, mamá. Queremos jugar a Spiderman desde su ventana. Habrá que sacarle de la habitación, ¿no? Yo me encargo. Hola, me puedes llamar para lo que quieras. Puedo enseñarte matemáticas, ciencias o cualquier otra cosa. No te rayes, ¿vale? Julia pasa de simbécil y lo sabes. ¿Ráyasme yo? Vamos, a mí lo que haga la niñata esta me la trae floja. Pero te estoy utilizando, Juan. ¿Cómo que no? Lo llevas haciendo desde el principio. Solo me quieres para darle celos al gilipollas de Iván. ¿Podríamos darle celos de verdad? Bueno, yo ya sé que no soy Picasso. Bien. Por lo visto el caracartón va diciendo que se la piensa tirar esta noche. Yo lo he oído en las duchas. ¿Qué ve en la pared? Dice que Julia es una tía fácil, una calienta bragueta. Él es un puto cerdo. ¿Alguien más? Le voy a reventar la cabeza al gilipollas este. También ha dicho que Julia te dejó porque tú le dabas de hostias. ¿Cómo? Una señora estupenda. Por ejemplo. El sol. ¿Qué ves de tu porais un normal? Imagen muy importante. ¿Pero qué sabrá tomar el niño por la mañana? Me está flipando, ¿qué, tío? Pero esto te pondré es tú. De la hostia que te voy a pegar. Igual ya basta. Tú te calles la boca. El carruaje. ¿Qué cojones estás diciendo de nosotros por ahí? Tío, no me toques. ¿Vale? Te estoy haciendo la pregunta. Así que me contestas. Joder, no entiendo cómo os puede aguantar a este payaso más de cinco minutos, ¿eh? Pero creo que aquí podéis ver, hay un señor. Este señor está en la hueva. Déjate un poquito, ¿eh? Y supéralo. Este señor... ...se está mirando a la pared. ¿Te duele? Pues me alegro. Porque ese rollo tuyo de hombre de las cavernas es patético, Iván. Yo no sé si quieres volver conmigo porque no me lo dices como unas personas normales. ¿Volver contigo? Tenía que estar loco después de los comentarios que hay en el baño. Ya. Y esas cosas las va diciendo Rubén. ¿No? ¿De qué te ríes? Pues que no sé cómo eres capaz de inventarte todas esas cosas. Y de que estás cayendo a bajísimo, Iván. ¿Y tú? ¿Con el payaso ese qué? Pues no lo sé si me da a elegir entre él. Y un tarado como tú. Pues vete a que te estruje con sus bíceps, coño. ¿Qué haces aquí? Vamos, ya estás tardando. ¡Hala! ¡Aire! ¡Venga, coño! ¿Qué ha pasado en clase con Rubén? Si vas a soltarme el sermón de la violencia y no iba a ningún sitio, te lo puedes ahorrar. Porque todo lo de ella ha sido por Julia. Que tú no quieres perder a esa chica. Y ahora mismo no tienes ni idea de cómo resolver esa situación. Y yo sé que todo va a salir bien. ¿Te duele mucho? ¿Esto? No, que va. No mucho. Lo siento. Ya, bueno, da igual. Además, yo lo entiendo. Cada vez que se te acerco a un tío, también me entran ganas de partir las piernas. Bueno, es tarde. Creo que me voy a... Julia. Mira, yo no soy como Iván. Yo no dejaría de decirte a todas horas lo preciosa que eres. Lo siento. Hijo de puta. Ya sé por qué estás tan jodido. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Que no te ha dicho tu novia que ya le ha comido la boca? ¿Sabe de bien? Te voy a matar, hijo de puta. ¡Iván, ya! ¡Iván, ya, por favor, ya! ¿Estás loco o qué? La siguiente te la comes. ¡Iván! Ella me iba a ir. ¿Y el cafro de mi hijo no tiene nada que ver? Porque cuando quiere... ¿Por qué tiene un don para tocarme las narices? Joder. Pensa que lo han tratado a golpes. Y por eso le cuesta tanto pues abrirse y... y expresar su sentimiento. No te veo que te quiere. Ni te echa de menos. Pero eso creo que tú ya lo sabes. ¡Iván! ¡Venga, por favor, sácame de aquí! ¡Julia! ¡Julia! ¡Julia, por favor, sácame de aquí! ¡Iván! ¡Julia, despierta, eh! ¡Venga, despierta, Julia! ¡Oye! ¡Oye! Pues por favor, venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cobre algo, corre, corre! ¡Iván, piéntame! ¡Venga, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, sí, venga, ya está, cariño, ya está! ¡Venga, venga! Y yo tené frío y yo también. Quiere que muera como murió ella. No va a pasar. Ya está, ya pasó, ya pasó. Julia, no sé si esto es buena idea. Sí que lo es, por favor, Iván, ayúdame. Venga, va. Aguante. Espera aquí, espera aquí, espera aquí, espera aquí, espera aquí. ¡Eh, cállate ahí! ¡Quiero! Piensa en cosas calientes, sí, piensa en cosas calientes. Piensa que estás en la playa. Mírame, mírame, Julia, mírame, mírame. Aquí estamos en el desierto. Tengo un montón de calor. Y estamos los dos ahí juntitos dándonos el lote en la playa. Con la arena súper calentita. Ya verás cómo pido sufrir con la temperatura. Tengo mucho frío. Hoy quiero dormir. No te puedes dormirme, oye, no te puedes dormir. ¿Por qué? Porque te estás dando el lote conmigo en el desierto, sobre la arena, ¿vale? Ya sabes lo que me jode que me dejes al medias, así que venga, es pa' vila, ¿eh? Julia. Julia. ¡Julia! ¡Julia! ¡Socorro! 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 ¿Estás segura de que es por ahí? Esto lo he visto antes. Esta es la máquina de la teléfono. Claro. Aguanta aquí, ¿eh? Aguanta aquí. Aguanta aquí, sí. Aguanta aquí. ¡Suelta eso! Suelta eso, te mató. Iván, suelta eso, te mató. Ay. Mira, Julia, despierta. Chcéis. No, 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 no.